Gustavo Bolívar advierte que renunciaría si no cumple tajante promesa que hizo. Tiene solo seis meses de plazo. El director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, visitó la finca El Toro que está ubicada en el municipio de Coudaza y, en el departamento de Cesar. El lugar fue comprado por el gobierno del presidente Gustavo Petro para que sea repartida entre 40 familias que están en condiciones vulnerables. El escenador aprovechó para compartir un tiempo con algunas de las personas que serán beneficiadas con esta entrega, especialmente los niños, pero se encontró con una difícil situación. Los pequeños que viven en esta parte deben caminar hasta 12 kilómetros para poder llegar a la institución educativa más cercana y de esta manera ejercer su derecho al estudio. Estos hermosos niños de la finca El Toro, de Coudaza y Cesar, comprada por el gobierno nacional para sus familias, tienen que caminar diariamente 12 kilómetros para ir a estudiar, escribió en su cuenta X. En un video, Bolívar aseguró que durante ese trayecto a los menores les puede pasar cualquier cosa y sus sueños se acabarían en un abrir y cerrar de O. La educación es lo que abre las puertas para que las personas tengan bienestar, progreso y es la que rompe la maldición de condenarse a vivir pobres, nacer pobres y morir pobres, dijo. Ante este panorama, el director del DPS se comprometió a, con ayuda de la alcaldía, construir una escuela en este punto y que los niños no tengan que hacer grandes desplazamientos. Bolívar prometió construir este colegio antes de seis meses o, de los contrario, confirmó que renunciaría a su cargo. ¡Gracias! ¡Gracias!